Gracias Aldair Tadeo, se están complicando diferentes arterias de San Salvador, son las 7 de la mañana con 25 minutos. Recordemos que es viernes y los viernes son complicados en diferentes arterias, así que podemos esperar carga vehicular. Ahora nos vamos con el periodista Javier Benavides. En efecto compañeros, de acuerdo a lo que han dicho especialistas, uno de los daños colaterales que tendría el conflicto entre Rusia y Ucrania sería el aumento de los combustibles. De acuerdo a lo que se ha dicho, podrían registrarse cifras históricas y por eso hemos salido a consultar a la población salvadoreña qué medidas ellos tomarán para poder ahorrar un poco con el gasto que se tiene en la actualidad. Pero veamos qué es lo que han opinado de acuerdo a este tema. Lo que está viendo acá, que antes salíamos uno en un vehículo, hoy no, hoy salimos en pareja. Él ve su proyecto, yo veo el mío y de esa manera no estamos ahorrando. Sí, no, ahí lo que pienso es que se podrían organizar entre vecinos, amigos, para así poder viajar en una sola unidad. Yo creo que en ese sentido lo conveniente será que podamos ser solidarios unos con otros, ¿verdad? Para que si dos o tres personas del lugar de trabajo pues tenemos vehículos, pues intercambiar, ¿verdad? Un día lo lleva uno, otro día lo lleva el otro, pues para poder economizar. Mi caso es porque yo trabajo con el vehículo, pues tengo que salir obligadamente. Entonces trato de manejar un poco más a la defensiva, no correr mucho. Eso hace también de que uno ahorre un poco de gasolina. Tienen que guardar los vehículos, me imagino, porque no hay de otra. Y si nos gusta para echar la gas, hay que guardar los vehículos. Guardar los vehículos y ser solidario con compañeros o vecinos es parte de las opiniones que hemos recogido este día. Lo importante es que veamos la forma de cómo poder ahorrar en el tema de los combustibles, ya que por el conflicto se prevé puede seguir en aumento el precio de estos mismos. Así es parte de las opiniones que hemos recogido, pero también quiero mostrarles cuál es el panorama del tráfico a esta hora sobre la carretera panamericana, acá donde es conocido como el retorno del trébol. Acá vemos que el panorama, pues poco a poco va registrándose más carga vehicular en el sentido que lo lleva hacia Santa Tecla. El mismo panorama es hacia San Salvador, pero vemos que por el momento no hay mayor complicación y las personas pueden trasladarse a diferentes destinos sin ningún inconveniente. Así compañeros, el panorama del tráfico a esta hora de la mañana y también la opinión de las personas respecto a cómo poder ahorrar un poco en el tema de los combustibles, ya que se prevé pueden seguir en aumento. Con estas imágenes, retorno la señal al estudio. Buenos días.